Hola, me llamo Nina Tequiler. Y tú eres... Genial, qué lindo nombre. Ahora, ¿quieres que te cuente mi historia? ¿Cómo? ¿Ya tienes sueño? Bueno, voy a ir de mientras duro. Go to sleep, my prince. ¿Quieres saber quién soy? Fácil, yo soy Gertekiler. ¿Y tú? ¿Sabes qué? No me digas, me pongo un carajo quién eres. Lo que sé, es que te he visto dormir. Así que... Dulces sueños, cada vez que hay que... ¡Oh! ¿Un nuevo invitado? ¡Qué bien! Sabes, sé bastante sobre ti. Y una de todas las cosas que sé... Es que te temes a los monstruos. Y me gusta hacer llorar a la gente. ¿Estás listo para el monstruo? Oh, hola, pequeña. Qué bueno que te encontré. Al fin vuelvo a tener una amiga. Oh, al menos yo te considero una. ¿Y tú a mí? Qué bien, me divertiré bastante jugando contigo. Bastante. No vuelvas a dormir. Lo que él quiere es que lo hagas para matarte en un momento justo. O me escuchas, o mueres. Don't go to sleep. Hey, vamos, acércate. ¿Quieres unas cupcakes? Te prometo que te van a gustar. ¿Quieres saber de qué están hechos? Bueno, basta con Inel Sátano para saber de lo que están hechos. Ahora, tú serás como ellos. Hola, me llamo Bailey. Me gustaría saber quién eres, pero... No quiero engañarme, muerme. Me voy a deshacer rápido de ti. Ay, sé. Mi nombre es The Grazy Repair. Vamos, acércate. Te juro que no te haré daño. Si no me quiera tanto. Yo quito corrida. ¿Me puedes ver? Genial. Hace tanto que no tengo una amiga. Ven, vamos a jugar afuera. Mira, la pelota se va por la carretera. Qué bueno que fuiste por ella. Y, en fin, probablemente ni siquiera pude imitar ninguna muy bien. Pero bueno. ¿Y a qué, no? Esto es lo que se puede. Bueno. La pelota se va a despedir. Me. PSA.